Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo pueden liberar espacio en el disco duro en Windows y lo mejor de todo es que no necesitas borrar ninguno de tus juegos y seguramente lo harás. ¿Quieres liberar bastante espacio en disco, verdad? Entonces, sin más demora, empecemos. Así que solo necesitas escribir almacenamiento. Ajustes en la búsqueda ahí. Entonces solo tienes que esperar a que se cargue aquí, como puedes ver en la pantalla. Hay una opción de archivos temporales y como pueden ver aquí, hay gigabytes de archivos temporales que se pueden eliminar fácilmente y así liberar espacio en el disco. ¿Qué tienes que hacer aquí? Asegúrese de usar. También elimina de la papelera de reciclaje y luego solo necesitas borrar los archivos y liberará gigabytes de su espacio con solo eliminar archivos temporales así que sí, eso es todo si te ayudo. Presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más información. Bye.